bueno bueno a ver dónde nos vamos hoy tenemos que lanzarnos ya falsa botín, falsa botín, vale, piso picado va a estar bien creo que están haciendo desafío, si no? están haciendo desafío mira pisos picados, con suerte vendrá alguien creí que era un arma, pero me vale mira una scar, una scar llevo toda esta madera, así no me falta cofre, cofre me la saco ya siempre está en construcción esto, no? siempre lo destruyen y construyen, es como el bloque ya está, voy a bajar más maderita no vino nadie, no vino nadie aquí, nadie quiere venir a piso picado ahí van las de escopeta por si acaso pociones pociones vale esta otra vez nos vamos al punto tiene un valiente tiene un franco tiene un franco ojalá que se quede quieto como estoy chico para de moverse para de moverse no? vale vale y ya me escuchó y ya me escuchó no estoy chico en serio se lo pelea se nos va a bajar eh en serio no ahora me he encerrado ahora me he encerrado ay 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 se lo llevo se lo llevo mira una dorada hoy si que estamos de suerte le bebo esto ya ¿será que vuelve? si no? vuelve ahi esta voy a usar el franco a muchos eh le agarra el cumpac no ayudarle te caiste y fue tu muerte vamos a la lucha es que no hay nadie ¿donde esta la gente? por suerte por suerte eh por suerte esta ahi arriba a ver esta ahi arriba a ver esta ahi arriba quiero tus materiales por favor si no te molesta si no te molesta ni si no te molesta si no te molesta es que era ese o sera otro El mismo, viene por la venganza No, viene otro Me voy, me voy, me voy Son dos Ya está, ha acabado Muerto, 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 bien muerto Muerto, muerto No, me atraparon, me atraparon ¿Cómo se le ha fallado tan cerca? Y otro, bien dado, eh Oh, eso lo he ganado No, 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 no Muerto Muerto ¿Qué le sirve? Hola, qué villano Enamigo o amigo Lo mataron Oh, tuya Ay, 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 ay La vuelta a escapar ¿Dónde estás? Muerto Suca puca Suca puca Está muerto ya De verdad De verdad Gracias por verme Nos vemos en el próximo video Chacito Chao, chao Chacito ¿Qué le sirve? Altyazı